El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Iglesia Bautista Osama presenta La Verdadera Navidad 25 de diciembre, 8 de la noche, entrada gratis, explanada frontal de Megacentro Orquesta y coro Iglesia Bautista Osama La Verdadera Navidad Invitan Iglesia Bautista Osama y Megacentro